Aparentemente Shakira ya sabe en dónde va a vivir en Miami. Pero entonces, ¿dónde carajo está viviendo ahora? No entiendo esta parte. Shakira parece que ya encontró lugar en Miami donde vivir. Bienvenidos mordiditos y mordiditas, les tengo información internacional. Vamos a hablar otra vez de Shakira. Recuerden que cuando ella se separó de Gerard Piqué, ella decidió irse a los Estados Unidos, específicamente a Miami, en un mutuo acuerdo con el ex futbolista, pero aún no se sabía dónde iba a vivir. Mientras tanto, la cantante sigue en su búsqueda de casa o parece haber llegado a su fin, o al menos estar muy interesada en una fabulosa mansión ubicada en Fisher Island, como ha desvelado el programa de Ana Rosa, donde afirmó que el residencial es el más caro del mundo, donde por metro cuadrado hay el mayor número de millonarios. Este fin de semana tuve por casualidad una comida en aquel lugar y en el barco justo a mi lado estaba la propia Shakira, comentaron en el programa. Para poder acceder a esta mansión se pide una cuota inicial de $250.000 y posteriormente una cuota anual de $22.256 y cuenta con playas privadas, con arena importada de Bahamas, ocho restaurantes, un campo de golf, dos piscinas de aguas profundas, escuelas, canchas de tenis, entre muchas otras comodidades. Si finalmente Shakira logra estar en Fisher Island, quiero que sepan que van a contar con 1.300 personas, que son como aproximadamente 600 familias, y cada familia tiene que tener un ingreso anual de $2.5 millones. ¿Ustedes creen que Shakira puede? Déjenme sus comentarios por aquí. Les cuento que Meryl Streep ha sido galardonada en España con el premio Princesa de Asturias, en el cual solamente participaban 44 personas de la labor técnica, científica, humanitaria y, por supuesto, cultural. Con su talento y rigor ha posibilitado que diferentes generaciones disfruten de interpretaciones inolvidables, conquistando el respeto de este gran arte, afirma en el acta el jurado sobre la intérprete de 73 años, ganadoras de tres premios Oscar. La candidatura fue propuesta por el director de cine español Almodóvar, que fue premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 2006, y reaccionó a la noticia con un comunicado asegurando que Strip todo lo hace bien y todo lo hace con naturalidad y verdad. Tras más de 40 años de carrera como actriz, con tres premios Oscar, ocho globos de oro, tres emis y muchos más, está considerada como una de las mejores actrices contemporáneas, afirmó el jurado reunido en Oviedo. Seguramente se van a acordar de esta fabulosa actriz porque también fue nominada 21 veces al premio Oscar, solamente ganó tres, pero siempre está en la terna. Ustedes siempre tienen que estar pendientes de nosotros, activen su campanita, dejen sus comentarios, y si te gusta Mereble Strip, deja tus likes. Chau.